La Comunicidad y Marketing, especialista en marketing digital y en social media, ha trabajado en diversas empresas en temas relacionados y ha sido consultor privado en marketing online. Actualmente es director de Gobierno Abierto, de Gobierno Vasco, y hoy nos va a hablar de cómo la política a la obra ciudadana presenta, por eso, las líneas, los ejes por los que circula y probablemente se curen el futuro del Gobierno en materia de Gobierno Abierto. Buenas noches. Voy a intentar no competir y voy a intentar, en vez de traer temas sobre los que podría saber mucho y hablar, traer preguntas. Eso va a fastidiar un poco. La verdad es que no he preparado mucho la presentación, simplemente me iba haciendo preguntas, la medida que viven con que esas preguntas podían ser interesantes para esta audiencia, pero creo que lo importante no es lo que yo cuente, sino que pueda haber debate después, porque probablemente muchas de ellas no tengan ni la respuesta, pero por lo menos podría contar cómo lo vemos desde el Gobierno, desde la iniciativa del Gobierno Abierto. La primera que creemos que es importante de cara a abrir la política a los ciudadanos es tener la humildad suficiente para poder aprender. No creemos que somos el centro del mundo y que eso va a hacer que los ciudadanos vengan a nuestros sites gubernamentales, a nuestros perfiles en Facebook, en Twitter, y con eso estamos haciendo una política, por una vez a ser el centro, no a ser el centro. Los ciudadanos están desperdigados y normalmente hablan en los bares, y hablan en la calle, y hablan en los perfiles de redes sociales. Deberíamos tener la humildad suficiente para ir y escucharles y ver qué están diciendo nosotros. Esa humildad además también sirve para que cuando digan algo que no nos gusta demasiado seamos los enemigos de toreros para hacerle eco, o por lo menos para ponerle... Porque eso nos ayudará a aprendernos rápido. No creo que... Se decía que si hay un cambio de época, o es una época de cambios, creo que el juego está por inventar. Hoy intentaré hacer alguna serie de aseguraciones en este camino para intentar que entre todos podamos hacer un juego que nos convenzamos, que el juego está diseñado. Además, Antonio ha intentado un poco también picarnos en todo el tema de la innovación. Creo que hay mucho por hacer. La primera... La primera cosa de la que me di cuenta cuando llegué hace nueve meses, diez meses, a Gobierno Abierto, es que la herramienta no importaba tanto. O sea, si la página web tiene fondo rosa o permite hacer preguntas o permite que esas preguntas tengan una pasarela, la herramienta web no importa. Lo que importa es... Me importa que la gente la use o que participe o por lo menos que sirva para escuchar lo que está diciendo la gente. Yo tengo una frase que es que la web me da pelado. Es que no... O sea, sinceramente, no es lo importante. tu URL no va a arreglar el mundo. El otro día estaba en Bruselas en un coloquio también con gente y me preguntó un de su mena y me dijo que por qué hacíamos estos juegos malabares, ¿no? Con las páginas web, estas cosas y tal, que quedan muy bonitos y son muy efectistas y al final y al cabo cuando rascas no queda nada. Es de la que es muy difícil que la revolución se escriba en 145 caracteres, teniendo en cuenta que tienen un link. Por lo cual, lo de 260 ya no. Vemos y entonces... no vamos a cambiar el mundo con un Twitter. Pero podemos hacer que alguien nos escuche, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la realidad. No le demos tanta importancia a lo que es la realidad. Debo esto y más importancia a lo que al detenido que desplegamos en ella. Si somos relevantes o no. Si somos importantes para la gente o no. Si somos evidentemente importantes para merecer un foro, que es una tecnología muy de redes sociales, por lo tanto, la revolución. Aquí hay una serie de propuestas que hacen los ciudadanos para el plan de la MIDE. Hay una propuesta que dice muy bonito sobre el papel, pero luego en la realidad... O sea, me encanta el plan, está muy bien, está muy bien escrito, pero luego llegas... ¿Por qué no ponen más operarios? Bueno, porque los ciudadanos están opinando sobre cosas que hace el gobierno y los que están en rojo ya se cortaban un poco porque no me entraba en la pantalla. Pero también hay argumentos en contra. O sea, la gente puede ver los argumentos a favor y los argumentos en contra. Puede ver las noticias que están relacionadas con esa presentación donde lo presenta el consejero lo que está diciendo, lo que dicen otros medios sobre la presentación del consejero. Es decir, seamos una mera ventana, abramos un poco nuestra política y tengamos, por así decir, la materia suficiente para dejar que sean otros los copines sobre el saludo nuestro. Creemos que ese es un poco el fundamento o la filosofía que hay detrás de la iniciativa de gobierno. Este señor escribió hace unos años, no recuerdo cuántos, pero unos cuantos, una lista de leyes o de tesis que se llamaba el Plutrain Manifesto y creo que esta frase tiene bastante que ver con lo que hacemos en IREQ. Hay una relación inversa entre el control y la confianza. Cuanto más control, menos confianza. Yo no sé si al revés funciona. Cuanto menos control, más confianza. No, pero así, desde luego, así funciona. Es otra pregunta. Luego ya me gustaría debatirme. Alberto, más te espero. porque sí que estos temas que... Sí creemos que nuestra asignatura pendiente, la de los políticos, la de los gobiernos, las de las administraciones locales, es generar confianza, es tener credibilidad en lo que hacemos. Y eso no se gana en un día, ni porque tengas más perfil de Twitter, ni más seguidores, ni más followers, ni nada. Porque los followers, como todo el mundo sabe, vienen y van a botón de click. O sea, no creemos... Y luego había otra frase que ha comentado Antoni, que era el bottom up. ¿Hacia dónde miramos? ¿Hacia dónde mira una herramienta de comunicación de un gobierno? ¿Mira hacia lo interno o mira hacia el ciudadano? Entonces, hemos cambiado un poco la home de Ivequia. Esta era la que teníamos hasta septiembre, en la que aparecen un montón de estadísticas, que a nosotros sí nos interesa, nos interesa saber simplemente contesta rápido, no contesta rápido. Si seguridad tiene más preguntas que salud, eso sí nos interesa, a nosotros nos interesa mucho. Creemos que los ciudadanos no tanto. Y estamos notando que hay un ligero incremento de tráfico que la gente encuentra más fácilmente en la información así que con nuestras estadísticas puestas al principio. Las estadísticas siguen estando. Cuando entres en la iniciativa están aquí. No se han perdido, pero no son las protagonistas. Creemos que había, tenemos que darle o girarle un poco el enfoque intentar, si somos una página web de comunicación, intentar comunicar mejor, enseñar más lo que hacemos, que se viera un poco más. Y bueno, el hecho de darle un poco más gráfico tiene que volver a poner ahí, por ejemplo, la transmisión online, lo que hacemos, lo que estamos dando en streaming, empezamos a que no seamos muy, 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 no seamos prime time, pero de vez en cuando alguna de nuestras emisiones tiene ciertos fórmulas de pinchazos. Los sorteos, por ejemplo, de biblioteca, de comunicación, etc. Nos gusta creer que seguimos la regla de las tres Cs, que a veces no es fácil y sobre todo crear contenidos cuesta, cuesta bastante. Crear contenidos constantemente y hacer posible una cuarta C a bajo coste. Tampoco cuestan los ciudadanos para disponer. ¿Qué entendemos por contenido? Está muy bien, tenemos mucha información, las administraciones locales, los gobiernos, tenemos mucha información, toneladas de información, la ponemos en una página web y a la que la digieran. No creemos que esa sea la fórmula, creemos que hay que generar algo que nosotros llamamos contenido y que tenga una cierta, que sea un poquito más sexy de cara a las redes sociales. Esto que veis aquí, por ejemplo, es el mapa de Birlaón, el plano de Birlaón. Está obtenido con la herramienta jeruscaica, es decir, es una disposición que tenemos, es un software que ya tenemos en el gobierno. Entonces, hemos generado un código embebido de ese visor del mapa y hemos puesto a las zonas rojas, a las zonas ganasas, el riesgo de inundación. Cuando vinieron a nosotros los de URA, les dijeron que tenemos que un operativo legal exponer a consulta pública el plan de riesgo de peligrosidad. Y dijimos, tenéis, sí, sí, es un tema legal que tenemos que exponer y tal. ¿Por qué no hacemos que la gente lo clique y se coge y se vea el mapa? Entonces, los que no se dicen de Birlaón igual nos interesa mucho el mapa. Pero si tú vives en la zona cerca de la ría, puedes decir, a ver cuántos se han dado en los últimos 10 años de Birlaón. Desde luego, mira lo que había en mi pueblo. O sea, que, bueno, es una forma, y esto es muy fácilmente viralizable. Haces un link con esto y lo mandas y después, pues, lo que tengo que hacer es facilitar que la información se conozca porque no tenemos mucho dinero para hacer comunicación pagada como así es. El presupuesto de nuestra dirección y comunicación para el año que viene son 20.000 euros. Ir al correo e intentar comprar una página o cuántas páginas comprar con 20.000 euros. El asunto está en las redes y las redes hay redes fuera incluso de Twitter y de Facebook y de LinkedIn y de Instagram. O sea, hay redes fuera y esas redes ya estaban antes de mucho tiempo. Ahora se habla mucho de Fagot y de su mala situación económica y tal. El movimiento cooperativo era un movimiento y está inventado hace más de 80 años donde Tom Cura y probablemente que estamos en este sitio puede ser un buen sitio para recordarlo. Eso era una red. Gente que colaboraba y que tenía un fin. Y eso ya está en la genética de Euskadi. No tenemos que inventarlo. Tenemos muchas organizaciones que ya funcionan y que ya trabajan. Deberíamos ser lo suficientemente humildes como decía la primera época para intentar escuchar y trabajar con ellas. Intentar atraerlos a las políticas que estamos realizando porque probablemente las enriquezcan o mejoren les den más potencia y les den más velocidad. Velocidad es otra de las cosas que comentaba Antoni que me gustaría remarcar. Los cambios se producen lentamente se producen rápidamente en función de quien esté pisando el acelerador y muchas veces el acelerador desde abajo hacia arriba es más poderoso. Entonces bueno creemos que eso no me resistió a todo. Nosotros llamamos streaming a todo eso que damos que son actos o eventos políticos o parlamentales quedamos abiertos a la ciudadanía. Yo todavía lo escuché en un foro un lapsus que me gustó mucho porque estamos haciendo un montón de eventos sin extremis. O sea que casi no nos cubrimos pero fue muy divertido y no me resistió a todo. Porque hay dos formas de verlo y esa es otra pregunta para el debate. ¿Esto es transparencia o esto es exhibición? Damos todo por streaming. Damos todo por streaming. Damos las adjudicaciones de los contratos. Les estamos dando en streaming. Las siguen cinco personas diez personas diez enchufes. Para que sean empresas que estén concursando y que no puedan ir a la apertura de plicas. Evidentemente la transparencia funciona si hay un pozo. Si hay un histórico de contar los datos y de decir las cosas como tal. Es que ahí está liderando los rankings de comunidades autónomas en Transparencia Internacional. ¿Es porque abrimos muchos datos? Alberto por eso no sabe mucho de lo que ha demostrado todo ese conjunto de datos. ¿O es porque ya había una costumbre? No solo lideramos ese ranking. Lideramos el ranking de menos litigios judiciales contra la administración. Estaríamos detrás de la rioja a muy pocas... O sea, los que vienen en ese ranking son Valencia, Andalucía, esos tienen muchos más problemas, muchos más litigios adjudicaciones que tienen al final que acaban en ese judicial. Aquí ya había un histórico de transparencia. Para poder llegar a la siguiente fase la transparencia es un requisito básico. Pues no nos hemos inventado la transparencia. Ya éramos prácticamente bastante transparentes. ¿Podemos serlo más? Evidentemente, seguro que podemos serlo más. Podemos abrir más conjunto de datos y podemos ayudar a la explotación también. Seguro. Podemos hacer muchas más cosas. Seguro que se puede comparar. Es que usted es de velocidad. Os comentaba antes. Cuando decía que la herramienta no me importa es porque las herramientas online no son del todo representativas. Es un acceso igualitario. Es decir, cualquiera de los que puede acceder puede preguntar puede saber si ahora cogeis uno. La administración directa la agenda del gobierno pondrá que hoy estoy aquí. No sé si te daré convencer de algo o no. Pero pondrá que hoy estoy aquí y ya no la mañana. Y yo espero además sacar muy buenas ideas de este base que estoy intentando. Pero esa posibilidad de acceso no es para todo el mundo. Entonces entendamos muy bien que las redes sociales también representan a la gente que utiliza las redes sociales.